Hola a todos, los quiero invitar a conocer la nueva tecnología de Always Maya Z. Una mayor absorción, yo ya la probé y es increíble, así que ustedes no se la pierdan. ¡Suscríbete al canal! Increíble, primera vez tirándome en swing y lo pasé increíble, me encanta la adrenalina, nada más con la cata, no he tirado dos veces ya, imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!